El punto de arranque del que después brotan como de una fuente todos los siglos de caridad. La gran fuerza que tuvo en el manicomio, en el hospital de enfermos psíquicos, y luego después del inicio de la devoción de la Virgen de los Desamparados en Valencia. La Virgen de los Desamparados Según sus biógrafos, la familia del futuro frailé vivía en la excéntrica calle Chofrens, encabezada por el reconocido abogado Francisco Gilaber y su esposa Violante. El matrimonio junto a Juan tuvo otros tres hijos, Jaime, Joffre e Isabel. Recibió el bautismo en la parroquia de San Martín, en cuya circunscripción se hallaba entonces, y continúa en la actualidad, la calle que le vio nacer, en el núcleo más antiguo de la Valencia medieval. La familia del padre Joffre es una familia de un nivel, no sé si es alto, económicamente, pero bien situada en la Valencia del siglo XIV. Entonces, su padre es abogado, pertenecen a la clase dirigente de la ciudad, también su hermano, del que estábamos hablando, Joffre, el último, es también abogado, el que se decanta por la carrera eclesiástica es el padre Juan Gilaber. Pero es una familia importante dentro de la ciudad. La tradición mercedaria afirma que la familia Gilaber frecuentaba la iglesia de la Merced, situada cerca de la casa familiar y de la propia parroquia de San Martín, en lo que hoy se conoce como Plaza de la Merced. Pronto tendría inquietud vocacional el joven Juan, que desde pequeño pudo tener este contacto con la Orden Mercedaria, ya que según la documentación, su confesor y consejero espiritual fue el comendador o superior de dicho convento, Fray Jaime de San Martín. A los pies de Santa Catalina, en lo que es el núcleo más antiguo medieval de la ciudad de Valencia, con lo cual es una familia que desciende de Lérida, de los primeros pobladores de la ciudad, y que una vez ya, pues un poco ya joven, el padre Juan Gilaber, va a hacer marcha a Lérida, donde estudia artes, lo que es la carrera de Derecho, de allí viene con su doctorado en Derecho, y poco después, a los 21 años, pide ser religioso mercedario en el monasterio del Puig. A la edad de 21 años solicitó el hábito en la Orden de la Merced, que recibió en el monasterio de Santa María del Puig en el año 1370. Cuatro años después recibió la consagración sacerdotal. Pronto destacaría su carisma como predicador. Durante diez años recorrió las poblaciones del Reino de Valencia y Castilla. El ingreso de la Merced se hacía aquí, en este monasterio. Es un monasterio muy significativo en toda la orden. Aquí también, igual que el de Valencia, pues fue un lugar donde estuvo el fundador, que aceptó el fundador, de manos del GEME primero, y aquí era donde se hacía la acogida. Y aquí es donde hizo la primera profesión, y aquí se formó como mercedario el padre de Joffrey. El padre Joffrey demostró gran interés por la redención de los cristianos cautivos, obra carismática de la Orden de la Merced desde su fundación. Se le atribuye participación en varias redenciones, especialmente en el norte de África, y defendió arduamente el privilegio exclusivo o privativa de la Orden a la recaudación de limosna y legados destinados a estas redenciones. Y poco después se le ven en seguida dotes de redentor. Por lo menos hay tres redenciones en las que él participa como redentor por Valencia. Las redenciones de cautivos se organizaban por provincias religiosas, entonces la provincia de Valencia mandó en tres ocasiones al padre Juan Gilaber a redimir cautivos. Allí conoció especialmente técnicas curativas de los musulmanes, que les sirvieron después de mucha aplicación en lo que fue el Hospital de Inocentes. Se dio cuenta cómo los musulmanes, entre otras cosas, trataban a los que estaban considerados como locos, y cómo había unas ciertas terapias. Eso es lo que él utilizó. Hay varios libros de medicina medieval valenciana que reflejan este influjo también del mundo musulmán en la curación y tratamiento de estas enfermedades. En la documentación recogida a lo largo de la historia sobre la figura de Juan Gilaber encontramos menciones al fraile como bachiller, licenciado y doctor en decretos, por lo que es correcto afirmar que el padre Jofré fue experto en leyes. Dentro de la orden mercedaria y en los diferentes cargos que en ella ostentó, demostró habilidad jurídica para tratar asuntos importantes, así como dotes de gobierno, prudencia y firmeza para defender sus derechos. Desgraciadamente le tocó vivir el cisma de Occidente, que mantuvo a la Iglesia dividida durante casi 40 años y que afectó de forma negativa a la propia orden de la merced. Tuvo también diferentes cargos de misión. Una de las misiones importantes fue también la cura de almas y estuvo en este lugar, en esta parroquia, fue nombrado vicario perpetuo de la parroquia. Esta parroquia del Puig era la más significativa y la más importante que tuvo la merced, porque en un tiempo cuando la orden de la merced era mayoritariamente laical, que no había sacerdotes, pues esta encomienda, esta parroquia del Puig, pues ya fue aceptada por el fundador en 1240, que recibe de manos de Jaime I y que luego confirma el obispo de Valencia. Además de vicario, pues tuvo también esa ambición de ser el superior, que en aquel tiempo se llamaba más comendador. Fueron varios los cargos que Gilaver desempeñó en la orden, pero fue el periodo al frente del convento de Valencia entre 1408 y 1410 el que marcó un antes y un después en su trayectoria como predicador y en su legado a la tradición y devoción valenciana. Es durante los años como comendador del convento de la merced de la capital valenciana cuando se produce el episodio más trascendente de la vida del padre Jofré, que condicionaría la historia de la psiquiatría universal y la devoción mariana entre los valencianos. Como responsable del convento, fue invitado a predicar a la catedral el primer domingo de Cuaresma, el 24 de febrero de 1409. De camino al aseo, el padre Jofré presenció el ataque de unos jóvenes a un indigente demente al que acudió en su defensa. Tal realidad hizo cambiar al fraile el contenido de su predicación. En la present ciudad ha molta bona obra, Pía, y de gran caridad y sustentación, en pero una ni manca que es de gran necesidad. Sólo es un hospital o casa donde los pobres inocentes y furiosos fósen acollidos. Car moltes pobres inocentes y furiosos van per aquesta ciudad, los cuales pasen grandes desaides de fam, fred e injúries. Per tal, com per sa inocencia y furor no saben guanyar ni demanar so, que han mestert per sustentación de llur vida, e per so dormen per les carrers e pareixen de fam e de fred. E moltes malvades persones, no ho ens deu, davant los suos de sa consciencia, los fan moltes injúries, e en ux. E senyaladament, ja on los troben adormits, los nafran e matan alguns, e a algunes fembres inocents, a onten. E així mateix, los pobres furiosos fan dan a moltes persones anant per la ciudad. I aquestes coses són notòries a tota la ciudad. Perquè seria santa cosa e obra molt santa que en la ciutat de València fos feta una habitació o hospital en que semblants fois e innocents estiguessin de tal manera que no anassen per la ciutat ni poguessin fer danse ni els ne fos fet. Se iniciava així la creació del que fue el primer manicomio del mundo, el Hospital para los Pobres Inocentes y Furiosos. Tras las palabras del fraile mercedario en la catedral, fueron varios los hombres de familias destacadas de la ciudad los que se pusieron a su disposición para iniciar esta obra caritativa. La gran idea del padre Joffreo es justamente separar entre hombres y mujeres y después entre furiosos e inocentes. En sus redenciones de cautivos en tierra de musulmanes es entonces cuando aprende el valor terapéutico de hierbas aromáticas, de infusiones para también tratar de calmar. Y además aplica el trabajo de tal forma que los que pueden hacer cosas, las mujeres oficios de hilar, de tejer estas cosas y los hombres también en labores del campo. Es un signo muy elocuente de la caridad valenciana porque estamos hablando de que en 1409 es el sermón, al año siguiente ya se ha comprado el terreno para construir el hospital y después ya tiene una historia que más o menos ya la conocemos. Y lo que están descubriendo algunos investigadores aquí en los archivos de la basílica es que aparentemente el padre Joffre hace el hospital y ya desaparece. Es lo que sabíamos hasta ahora. Y sin embargo, lo que está apareciendo ahora en los documentos es que tuvo una continuidad su presencia no en la dirección del hospital pero sí en su presencia un poco de director espiritual. Precisamente es en la documentación del siglo XV en el libro de las Constituciones del Hospital donde encontramos por primera vez escrita la mención al religioso como padre Juan Gilaber Joffre, hasta ahora únicamente referido como Juan Gilaber. La familia era conocida como los Joffrens o Choffrens en referencia a su hermano, abogado de reconocido prestigio cuyo nombre de pila era Joffre. El cuarto hermano del padre Juan Gilaber que tenía de nombre de pila Joffre y por una equivocación de la manuense del libro del hospital le quedó como segundo apellido al padre Juan Gilaber. Es un error del escribano pero ha quedado ahora ya fosilizado por la historia como Juan Gilaber Joffre. De esta obra de caridad pionera en Valencia surge la cofradía de la Virgen para velar por las labores y encomiendas del hospital. Después ya es cuando se establece la cofradía y dentro de la cofradía la imagen de la Virgen con la aprobación tanto pontificia como del rey Martín V, Martín el Humano. Es entonces cuando el Papa Benedicto XIII no entiende lo de inocentes pensando que los inocentes son los niños inocentes y por eso a los pies de la Virgen de los de Sánchez aparecen los dos niños inocentes con el signo de la degollación. Pero los inocentes dentro del valenciano del siglo XV son los locos inocentes que sufren el daño de lo que es que les persiguen. La cofradía de la Virgen de los Desamparados fue desde su origen una institución que reunió en ella una multitud de obras de caridad no solamente hacia los locos sino también hacia los niños, mujeres abandonadas, prostitutas y en el entierro de los ejecutados. Una obra que continúa trabajando más de 600 años después. Es el punto de arranque del que después brotan como de una fuente todos los siglos de caridad. Porque hay que, sobre todo la imagen de la Virgen de los Desamparados en Valencia es decirlo todo. Es decir, es la que ha multiplicado el amor de la madre en todos sus hijos. Es decir, los cristianos en Valencia han aprendido de esta imagen muchas veces lo hablamos entre nosotros diciendo cómo hay otros títulos pues no sé, que hacen referencia a lugares. Pero como la Virgen en su título en Valencia es Virgen de los Desamparados. Está hablando de una actitud de la Virgen frente a sus hijos. Por lo tanto, es una actitud distinta que no venera el lugar donde una imagen ha sido encontrado o ha aparecido sino que se venera en la actitud de María hacia sus hijos. Es una percepción de la devoción a la Virgen que lo abarca a todos. Mirando a María, María te mira y se desbarrama pues así hacia todos la caridad. Terminado su mandato en Valencia el padre Joffre retomó la acción predicadora realizando un viaje apostólico junto a su compañero y amigo dominico Vicente Ferrer. Ambos recorrieron durante tres años el Reino de Valencia así como importantes ciudades de Italia y Francia. Juntos también participaron también de ese espíritu misionero que abrigaba pues el siglo XIV y el siglo XV valenciano. También que participan en distintas expediciones misioneras tanto por Castilla se les conoce una actividad especialmente en Salamanca allí se funda un convento mercedario justamente llamado de la Veracruz sobre una sinagoga y después en tierras de Francia tanto por el sur por la Provenza como después por la Borgoña más hacia el norte. Es precisamente durante este viaje apostólico cuando Vicente Ferrer le anima a regresar al convento de Santa María del Puz teniendo la premonición de que el Señor pronto le llamaría a su encuentro. Pues ya la última de las veces que salió a predicar que fue que fue al sur de Francia con Vicente Ferrer y en uno o dos momentos Vicente Ferrer le dice vete a casa ya que en fin que te espera la muerte. y ya pues vino y aquí el día 18 de mayo de 1417 estamos ahora en aniversario de este año pues aquí cuando entraba aquí en esta iglesia después de esta venida de la predicación pues aquí encontró la muerte y aquí es enterrado y aquí se guarda su memoria especialmente. Se sepultó en el sepulcro común de los religiosos pero un siglo después ya un maestro general de la orden mandó sacarlo y colocarlo en un sepulcro ya especial para él. Luego San Juan de Rivera pues ya determinó que estuviese en una urna en el gran armario de reliquias del monasterio y ahí estuvo hasta la guerra. En el momento de la guerra el farmacéutico del pueblo pues fue al sepulcro lo envolvió y lo sacó y lo enterró en el cementerio del Puig. Por eso salvo el cuerpo de tal forma que las primeras revistas que aparecen en el año 39 después de la guerra pues todos dan como pérdida el cuerpo del padre Jofre pero después claro el farmacéutico cuando pudo pues dio la noticia que no que el cuerpo estaba salvado y que se encontraba y después el año 46 con don Marcelino Olaechea pues se organiza ya el traslado solemne del cuerpo se le colocan una caja nueva y un sepulcro que costeó la Diputación Provincial en la capilla que tiene actualmente en el monasterio. Desde su muerte tanto el pueblo del Puig como Valencia y la orden mercedaria hacía referencia a la vida y legado del fraile como Beato Fray Juan Gilaber de lo que se desprende la fama de santidad y consideración como tal del pueblo valenciano. Un culto inmemorial que se ha mantenido a lo largo de 600 años y del que encontramos varias muestras artísticas como la hornacina del retablo barroco del altar mayor de Santa María del Puig donde se representó en el siglo XVII al padre Jofré con Aureola junto a las imágenes de San Pedro Nolasco fundador de la orden de la merced y San Pedro Pascual muestra clara de que el culto público al padre Juan Gilaber estaba tan arraigado como el de los dos santos. Tiene gran memoria en Valencia pero donde más se conserva por al estar aquí sus restos es memoria y es lugar de peregrinación lugar de venidas hay instituciones valencianas como Lograd Penal que van guardando su memoria y todos los años vienen a poner las flores a poner una corona de laurel aquí ante él ante su sepulcro recordando sobre todo también la gran fuerza que tuvo en esta institución del manicomio el primer hospital de enfermos psíquicos y luego después del inicio de la devoción de la Virgen de los Desamparados en Valencia. Aquí en el Puche es algo pues extraordinariamente las devociones se ha ido manteniendo con una riqueza y una fuerza extraordinaria la mayor parte de la gente que viene aquí que sube a la iglesia la primera visita la primera visita es allí al sepulcro del Padre Jofre allí guardan un espacio de tiempo un espacio de oración después ya pasan a la capilla del Santísimo y ya vienen después a colocarse aquí ante la Virgen del Puche aquí en el Puche guarda su memoria guarda su memoria en diferentes lugares tiene su propia calle dedicada al Beato Padre Jofre la primera escuela el colegio más antiguo la escuela más antigua que hay aquí en el Puche es la escuela es el colegio público Padre Jofre también o sea que se guarda mucho su memoria hay cuando vas a visitar a los enfermos en la mayor parte de las casas tienen también su efigie su memoria su recuerdo del Padre Jofre y cuántos te dicen muchas veces yo tengo muchos favores recibidos favores recibidos por la invocación del Padre Jofre claro todo eso nos ha puesto en un gran milagro que pudiera motivar mucho más la causa del Padre Jofre una devoción que si bien se ha mantenido por el pueblo no se ha visto reconocida oficialmente por la Santa Sede por diferentes circunstancias históricas ajenas a la voluntad hasta en tres ocasiones se ha iniciado el proceso de canonización interrumpido por diferentes infortunios y acontecimientos históricos como la guerra de sucesión o la guerra civil en 1996 volvió a abrirse de nuevo el proceso de beatificación del siervo de Dios con el entonces arzobispo de Valencia Agustín García Gasco un proceso en el que se continúa trabajando en la actualidad todo el proyecto que hay de canonización no está basado en milagros sino que está basado en este culto histórico que hay aquí y de esta memoria histórica que se hace en toda la comunidad valenciana en Valencia capital y aquí en el puz en todos los lugares donde se conserva donde se conserva su memoria la gran devoción que se tiene y ahora pues enriquecida sobre todo pues por la presencia la presencia de la Virgen de los Desamparados que tanta influencia tiene en mantener la religiosidad el sentido de trascendencia de la ciudad de Valencia y de todos los valencianos y allí en aquel lugar pues todos todos saben que el inicio de esta devoción pues está en el Padre Jofré un culto inmemorial mantenido a lo largo de los siglos primero por la tradición transmitiendo la fuerza de su carisma más tarde por los escritos dejando constancia de su legado y fama de santidad en el Padre Jofré la teología cuando expresa como el que obra mal es porque no tiene a Dios delante de los ojos de su conciencia como cuando uno pone a Dios delante de los ojos de su conciencia esa luz le ilumina para hacer el bien pues bueno creo que luego el cuadro mismo de Sorolla tiene aún siendo de los cuadros pues de la juventud de su formación en Italia pues tiene una vivacidad tremenda al ver toda la expresión de los indiferentes los que ven la escena en el mercado y pasan los agresores el defensor y el loco tumbado en el suelo bueno yo creo que contemplando se puede ver también pues bueno el gesto del Padre Jofré pero sobre todo el gesto de caridad que quiso después hacer Valencia y lo que 400 años después 450 años después Sorolla aún de la tradición de Valencia pinta y plasma para la Diputación de Valencia plasma en este cuadro que se conserva en el Palacio de la China de la Itad ciertamente el Padre Jofré en quien lo conoce vemos un modelo de santidad para hoy porque es el gran signo de la caridad y de la misericordia que deben acompañar el anuncio del Evangelio así fue el Padre Jofré no solamente en el siglo XV sino hoy son estos para los que creó la primera casa de atención los que llamamos esfermentales profundos y con dificultades muy grandes de integración dentro de la sociedad y estos son los necesitados verdaderamente de verdadero amparo y de verdadera compañía de verdadera atención porque lo que necesitan es sencillamente lo que el Padre Jofré les ofrecía amor acogida que se sintiesen realmente parte de esa sociedad que los despreciaba venerado y querido por el pueblo que además de por su intercesión le recuerda 600 años después manteniendo viva la labor caritativa de la archicofradía de la Virgen de los Desamparados gracias también hoy a la fundación Maides madre de Déu del Sinosens y Desamparats Este gesto de caridad que se pone en marcha en 1409 en Valencia que se crea una cofradía que 600 años después sigue y con pujanza con una fuerza extraordinaria y que toda la obra de caridad que se ha movido en torno a la devoción a la Virgen de los Desamparados no es poca cosa no es poca cosa como el como iniciador del hospital de la cofradía y de la devoción a la Virgen Hoy podemos decir que gracias al Padre Jofré tenemos la gran devoción a la mar de deudas de San Parados por tanto el Padre Jofré está unido a lo mejor y más importante de esta diócesis que es esta devoción tan profunda tan cariñosa tan tierna a la madre de Déu simplemente por esto merecía la pena impulsar o reabrir el proceso de beatificación que nunca está cerrado simplemente que estaba adormecido Defensor de la justicia de los marginados Humilde para acatar designios Valiente en la defensa de derechos Prudente en el gobierno Bondadoso y siervo con los pobres Padre Juan Gilaber Jofré Impulsor de la Caridad Valenciana Música 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 Música